Formación e innovación, emprendimiento para mujeres en diferentes áreas, desde que arrancan hasta que son líderes de equipos. Pues hoy lo revisamos con la experta, así que acompañan. Emprendedores en el mundo digital 569. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores. En el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, todo lo que necesitamos cuando queremos lanzar algo, un nuevo proyecto, un nuevo servicio. Y pues tenemos que hacer estrategia, alianzas, inversión, planificación, en fin, muchísimas cosas. Pero al final lo conseguimos, que sea un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, para empoderar a todas aquellas personas que están en esta lucha, digamos, o en esta misión, en este propósito. Y que muchos ahora ya se han puesto como objetivo en el 2021 lanzar emprendimientos online porque pues el COVID nos ha lanzado. Hemos visto que hay grandes oportunidades de generar negocios en el mundo digital. Y claro, hoy por hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas mujeres que están en esta fase de liderar equipos, ¿no es cierto?, para emprender, para lanzar con su equipo de trabajo algún proyecto, algún servicio. Porque justamente hoy vamos a hablar con nuestra invitada de hoy sobre un evento que pasó el día de ayer hablando o guiando a las mujeres en el tema de innovación y emprendimiento. Ya lo veremos. Pero no sin antes, claro, también invitarles a que visiten dentro de la academia ya están a puestos los cursos para que ustedes puedan acceder con un gran descuento por el Black Friday. Cursos para cómo crear emprendimientos online, cómo crear tu propia página de negocios, qué es este tema del marketing digital. Mucha gente no lo conoce. Vemos los conceptos básicos en general. También el marketing tradicional de toda la vida que muchos emprendedores o gente tiene, pues, su core dentro de cada actividad. Pero saber utilizar las estrategias de marketing y también alineadas al marketing digital son parte de los cursos que están ahí. Así que les recomiendo dentro de cateman.com slash tienda. Pueden revisar todos los cursos que tenemos ya al aire y con la fabulosa, el fabuloso descuento por el Black Friday. Así que ya no hay pretexto para que podamos adquirir nuevas habilidades, nuevas competencias, digámoslo así, para lanzar nuevos proyectos, nuevos emprendimientos online. ¿Por qué no? Aprovechando, terminar con capacitación en el 2020 para que arranquemos con éxito nuevos proyectos en el 2021. Y, pues, bueno, ahora sí, ya no les canso más. Hoy tengo el placer y la compañía de una brillante mujer argentina que ya se radica cierto tiempo en Chile. Ella es Federica Curi. Hola, Federica, ¿cómo estás? Gracias y bienvenida por estar aquí en el podcast. Hola, buenos días. Muchas gracias a ti por invitarme. No, pues, el placer es todo mío, mi querida Federica. Y mujeres como tú, alineadas junto con María Belén, que es una grata amiga acá de Ecuador, que se han aliado para hacer ciertos eventos que ayudan, que empoderan a las mujeres hoy por hoy. De eso es lo que vamos a hablar. Pero antes de entrar ya a los eventos, nos bien coméntanos, ¿quién es Federica Curi? ¿A qué te dedicas? Hola, bueno, mira, te cuento. Mi nombre, bueno, yo soy Federica Curi. Estoy hace ya 18 años en Chile. Soy directora de admisión internacional en la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. La Universidad Adolfo Ibáñez es una universidad privada que está aquí en Santiago y también tenemos sede en Viña del Mar, en donde, bueno, es la escuela de negocios, yo diría número uno de Chile como escuela de negocios y que ha estado rankeada en el top tres de la región de Latinoamérica por los últimos 15 años, diría yo. Siempre hemos estado rankeados entre los tres primeros puestos de las mejores escuelas de negocios de la región. Yo estoy a cargo de la admisión internacional para todos los puestos de la escuela de negocios, en donde, a través de esta responsabilidad que tengo en la escuela de negocios, tuvimos varios eventos que hemos organizado para mujeres ecuatorias. Este ciclo de eventos partió la semana pasada y, bueno, va a continuar esta semana y posiblemente vengan algunos más en las próximas semanas. Siempre con el foco de mujeres, mujeres emprendedoras, pero también tenemos ciertos eventos abiertos a hombres y a mujeres, obviamente, para todos aquellos que estén interesados en capacitarse, en aprender negocios, etcétera, en una escuela de negocios como la nuestra. ¡Qué maravilla y qué bueno! Te felicito. Siempre que es importante apoyar la capacitación, porque esto ya vimos que el siglo XXI y hace un par de semanas tenía una entrevista con alguien que hablábamos sobre la quinta revolución industrial, donde comentábamos que el constante aprendizaje, el constante adquirir nuevas habilidades, ya será el componente, el factor común de aquellos que queremos estar presentes y no se diga en el tema de negocios. Mi querida Federica, bueno, comentando un poco ya esta serie de eventos que ustedes organizan y aquí en Alianza también, acá en Ecuador, que ustedes están desde Chile, coméntanos cómo les fue en él y qué temas, sobre todo, qué temas se pudieron evidenciar en esta charla que pasó sobre justamente mujeres que están empezando en la fase de emprendimiento, donde tienen pues muchos frentes, que a veces es complejo si no se lo sabe manejar. ¿Qué temas o tópicos fueron los que vieron en la tarde de día? Mira, nosotros, el evento fue dictado por una académica nuestra que se llama Carla Bustamante, ella es experta en, es directora de hecho de nuestro máster en innovación y emprendimiento para jóvenes profesionales, ella estuvo hablando de cómo emprender y también en el tema de la fase de emprendimiento, cómo va acompañado y de la mano con temas de innovación. La innovación va de la mano con el emprendimiento y obviamente que es una de las herramientas que nos ayuda a que nuestro emprendimiento perdure en el tiempo y sea exitoso por la forma en la que se diferencia de otros negocios que puedan haber en el momento o en el país o en la región, digamos. Entonces, el tema del emprendimiento como clave para poder, perdón, de la innovación como clave para poder tener un emprendimiento exitoso. Y el objetivo, la audiencia eran mujeres que están en sus inicios de su carrera profesional o bien que están tratando de emprender como para salirse del mundo laboral convencional para orientarse a un negocio nuevo, a una idea de negocios que tengan, cómo hacer su plan de negocio y cómo emprender. Qué maravilla, ¿no? Bueno, siempre se ha hablado y se utiliza mucho la palabra innovación y obviamente el tema del emprendimiento. ¿Cómo poder entender o cómo poder aplicar la innovación en el emprendimiento? Ya nos has dado luces de que de pronto aplicar o lanzarse por proyectos tradicionales, pues seguramente no es una buena forma de arrancar. ¿Cómo poder incentivar la innovación? ¿Cómo hacer que estas mujeres que quieren arrancar, que tienen esta fase de emprender, pero que incorporen la innovación? Puede decirse de manera fácil, pero ¿cuál sería una metodología o alguna cosa práctica de hacer que esta innovación realmente se plasme en estos proyectos, en estos emprendimientos? Bueno, tiene mucho que ver muchas veces con la creatividad de las personas y con el bichito del emprendimiento que tengan, pero a la vez que esta creatividad, también tener en cuenta que en este proceso es un proceso a veces, muchas veces es de prueba y error. Hay que tener en cuenta, para no desmotivarse, saber que en este proceso hay muchos negocios que pueden fallar, pero la idea no es decir, bueno, yo hice un negocio innovador y nunca fallé. Esa no es la idea. La idea es decir, yo sé que en el emprendimiento puedo fallar más de una vez. Y lo importante, y tener incorporado, es tener súper claro que yo puedo fallar, pero no me tengo que desmotivar y me tengo que caer, me voy a caer muchas veces y me tengo que volver a levantar. ¿Y cómo me preparo? Hay ciertas metodologías, pero ¿cómo me preparo yo para enfrentar distintos tipos de negocios que puedan fracasar, pero me tengo que volver a parar sin desmotivarme y volver a empezar? E ir probando cosas nuevas. Pero lo que tiene que ver, y una de las garantías del éxito de todos los negocios, nuevos especialmente, es diferenciarse, diferenciarse del resto. ¿Cómo hago algo distinto? A lo mejor negocio que ya existe en el tiempo, pero lo presento o lo llevo al mercado de una manera diferente, para llegar al usuario final o al consumidor de una manera diferente y que les dame la atención al potencial interesado, a mi potencial demanda, digamos. Claro que sí, qué valioso lo que has mencionado, ¿no? Y esto nos lleva a tener siempre, como tú decías, acompañados de la creatividad, un pensamiento disruptivo donde podamos decir, bueno, nos salimos de los moldes convencionales y tratamos de pensar de manera completamente diferente y nos lanzamos. Y claro, en este tema de ir probando, es lo que tú has dicho que posiblemente pueda, digamos, entre comillas, fracasar, que sería un aprendizaje más. Y esta nueva cultura que de pronto en América Latina todavía se mantiene, que no pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde te equivocas, no es un fracaso, no es que uno tiene que sentarse y llorar y decir, bueno, ya se acabó el tema, sino que más bien, no, esto que hice o como lo hice no estuvo bien, bueno, corrijámoslo, veamos la manera en que podemos cambiar ciertos factores y lanzar una nueva experiencia, un nuevo probar, ¿no? Esto nos llega... Es parte del aprendizaje, digamos, es parte del aprendizaje, en ese proceso de ver, bueno, qué es lo que no tengo que volver a hacer o dónde falló esto, cómo lo arreglo o cómo lo reparo para poder salir adelante y dar un paso adelante y sacar al mercado mi idea innovadora, cómo se diferencia de lo que hoy hay. Claro, seguro que sí. Y bueno, dentro de este tema de cómo ir cambiando sobre la marcha, es lo que se conoce también como el Lean Startup, ¿no es cierto? Donde yo tengo que sacar un producto mínimo, viable, funcional para ir probando la idea y, pues, fracasar, digamos así, o un aprendizaje que no me lleve tampoco mucha inversión. Porque esto también es algo que se ve mucho en los emprendimientos, donde alguien de pronto se emociona mucho con la idea, hace un breve análisis y se lanza y de pronto el tema de invertir, invierte todo. ¿Cómo poder ir, partimos, que obviamente la constante capacitación será algo importante para minimizar estos riesgos, pero cómo hacer que las personas, aparte de conseguir incorporar la innovación, puedan lanzar estos productos, muy Lean Startup, como lo decíamos, de manera muy rápida. ¿Hay algunos esquemas de metodologías de trabajo, como las ágiles, que de pronto nos puedas compartir, que son como las guías que podemos utilizar justamente para hacer este emprendimiento innovador? Bueno, hay veces, justamente en nuestro máster en innovación y emprendimiento, muchas de las metodologías que les enseñan es cómo conseguir el financiamiento para salir al mercado. No necesariamente yo tengo que tener ahorros o tengo que tener plata en mi cuenta bancaria para poder hacer un emprendimiento. La forma es, muchas veces, hay metodologías para hacer mis propias redes, dar ese financiamiento que necesito para lanzar un producto al mercado. No necesariamente es el banco, es el banco el que me va a prestar el financiamiento siempre, es cómo hacer mis redes para conseguir distintos inversionistas que puedan lograr entrar, verse interesados en mi producto, en mi servicio, en mi proyecto y que estén disponibles o que estén interesados en acompañarme en este proceso de lanzar mi nuevo producto, mi nuevo servicio al mercado. Entonces, hay metodologías de armar redes de contactos, que pueden ser inversionistas, pueden ser amigos, distintas redes que uno va formando para poder lanzar un producto al mercado sin necesidad de tener mis propios ahorros o sin necesidad de ir al banco. Es decir, son formas también innovadoras de lograr este financiamiento para poder lanzar mi producto, mi servicio al mercado. Interesante, ¿no? De hecho, ya vemos que plataformas de crowdfunding, que justamente son nuevas metodologías de conseguir dinero, que son las diferentes a las convencionales de ir al banco y solicitar, son justamente productos que salen, productos de la innovación en base a las necesidades que estamos experimentando hoy por hoy. Mi querida Federica, ¿qué estas propuestas que tiene la universidad, cuéntanos un poquito, ¿tienen en formato digital? ¿Son intensivas? ¿Qué tiempo duran? Así un formato muy rápido, conocer, o para que incluso después ya vamos a dejar las notas del programa, los enlaces, para que aquellas personas que estén interesadas se conecten con Federica y reciban más información. Perfecto. Mira, básicamente lo que nosotros tenemos en este momento son tres, tenemos más programas de MBA que tres, pero hay tres que son orientados al mercado internacional, es decir, son tres programas de MBA, maestrías en administración de empresas, que son con un formato internacional, están adecuadas para gente extranjera que quiere estudiar estos programas, ya sea en nuestra escuela en Chile, o en Latinoamérica, o en el mundo. ¿Por qué me refiero que son tres diferentes? Porque hay tres programas diferentes orientados a distintos momentos profesionales de las personas. Para partir estaría el Multinational MBA, que es el programa más senior, por decirlo así, orientado a la alta gerencia, que es un programa global con un formato modular, en donde cada módulo se dicta en una ciudad del mundo diferente. Este programa tiene, a la vez, está dictado por nuestra escuela con cuatro residencias que hacemos en conjunto con distintas universidades del mundo, módulos en Nueva York, módulos en China, módulos en Alemania, en Londres, y módulos en nuestra escuela en Chile y también en los países de Latinoamérica, como es Bogotá, México, y los módulos, obviamente, que se dictan en nuestra casa en Chile. Luego está el Executive MBA y la TAM, que está orientado a personas que están en una gerencia intermedia y que quieren conocer o hacer carrera a nivel regional. Se cortó un poco. Latinoamérica. El promedio de edad de este programa son... Perdón, ¿ahí me escuchas bien? Sí, sí, mi querida Federica. Solo que nos compartas lo último de este paquete del Executive, que es de... Executive MBA. Perfecto. Ese programa, el Executive MBA y la TAM, que es un programa que se va moviendo por distintas ciudades de Latinoamérica, México, Panamá, Chile, obviamente Bogotá, Brasil, y es una semana full time cada dos meses, pero la persona puede seguir trabajando porque solo se dedica una semana full time cada dos meses en distintas... El programa en total dura un año. Y por último tenemos el MBA full time, que es nuestro programa de dedicación exclusiva que se dicta acá en Santiago, y son 10 meses con dedicación exclusiva para gente que en promedio tiene 8 o 29 años y se viene 10 meses de manera exclusiva a estudiar a Santiago. En ese programa tenemos una red bastante grande de alumnos ecuatorianos porque es un programa muy atractivo para ecuatorianos, como para peruanos, para distintas ciudades de la región, pero siempre hemos tenido una red muy grande en Ecuador, para que sepan, y son jóvenes profesionales que vienen 10 meses y medio a estudiar exclusivamente con nosotros acá en Santiago y luego vuelven y retoman sus actividades normalmente en sus países o a veces les salen oportunidades en cualquier otro país de la región. Esos son los tres programas que tenemos y los eventos que hicimos iban orientados a presentarles nuestras becas. Tenemos becas parciales para mujeres, específicamente mujeres líderes, en donde pueden obtener un cierto porcentaje de beca para entrar a cualquiera de estos tres programas por haber tenido algún cargo de liderazgo o algún emprendimiento femenino, digamos, algo relacionado con una mujer emprendedora o una mujer líder. Por otro lado, también tenemos otro tipo de becas, ya si no son mujeres, podrían postular a becas de empresa familiar para gente que trabaja en empresas familiares o becas de emprendimiento, justamente de tu programa, Katia, para emprendedores que hayan llevado a cabo algún proyecto y que les haya funcionado, pueden postular a cualquiera de los programas con una beca de emprendimiento que tenemos ciertos porcentajes de becas para gente que haya participado con algún emprendimiento que haya resultado exitoso en el tiempo. Todas estas becas están orientadas a perfiles que queremos captar y que nos interesa tener sentados en nuestras aulas. Excelente, pues me parece interesante que nos mandes los enlaces para que la gente pueda revisar cómo puede aplicar a estas becas, pues me imagino que deben cumplir una cierta de requisitos. Los ponemos en las notas del programa y pues ya saben, atención a todas las personas que quieran tener estos dependiendo en el nivel en el que estén, pueden optar por estas tres opciones que está presentando la universidad y que pues, bueno, están ahí siempre el tema del constante aprendizaje, el networking, todo lo que podamos hacer para mejorar, para cultivar una de las cosas importantes que es los activos en nuestra mente. O sea, nuestra capacidad de seguirnos cultivando será algo importante. Mi querida Federica, nuevamente, bueno, palabras finales. ¿Qué les dirías a las personas que están ahí batallando, que están gerenciando en los diferentes niveles? ¿Qué les dirías tú hoy por hoy, después de este año 2020 tan complejo, ¿no es cierto?, que nos ha golpeado de muchas maneras y que, al final, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, miren, yo creo que este ha sido un año muy particular y no a nivel país ni a nivel regional, ha sido un año muy particular a nivel mundial. Pero es importante sacar siempre lo positivo o ver el vaso medio lleno, digamos, de esta crisis mundial que hemos estado viviendo. Y yo creo que lo que saqué también en limpio por mi trabajo y por tanto contacto que tengo con gente extranjera de todas partes del mundo y en especial a nivel regional, es que la gente tomó este año como un año de recapacitación y de ver cómo me reinvento. Y parte de esta reinvención los hizo ver a muchas personas que es un buen año, muchas veces cuando estamos en crisis son buenos años para formarnos, para reinventarnos, para capacitarnos. Y yo lo he notado y lo digo sinceramente, he notado que ha habido una alta demanda este año por nuestros programas. Nuestros programas se han dictado en forma presencial, estamos empezando ahora en formato presencial híbrido, es decir, alguna gente a la que puede va a la sala y la que puede está en formato desde su casa escuchando nuestros programas. Pero es importante no dejar de formarse, no dejar de aprender, porque es un activo que nos queda y que es una fortaleza que luego tenemos para enfrentar momentos de crisis. Cómo adaptarnos, cómo aprender a adaptarse a cualquier momento de crisis, porque la pandemia va a pasar y la vamos a superar, pero luego van a venir otros problemas, otras crisis. Cómo es la vida, entonces lo importante es capacitarse y prepararse para poder liderar en momentos de crisis, en momentos de incertidumbre. Es clave tener habilidades para liderar o para emprender en momentos de crisis y en momentos de incertidumbre total, como las que estamos viviendo ahora, y poder seguir adelante y salir adelante con estas herramientas que nos van fortaleciendo a nosotros como personas y como profesionales en un futuro. Claro que sí. Mi querida Federica, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, nosotros nos pueden, les puedo dejar dicho, tú después Katia puedes compartir mis datos, pero mi correo electrónico federica.curicuri, arroba uai.cl, de universidadadolfoibáñez.cl, uai.cl. Ahí nos pueden encontrar en ese correo. feliz de ayudarlos en lo que ustedes necesiten y en lo que nos quieran comentar o preguntar, felices para poderlos acompañar en este proceso de formación y de reinversión personal después de un año tan complejo como el que hemos vivido. Seguro que sí, y con esto nos quedamos, con reinventarnos con capacitarnos constantemente, con estar preparados para estos momentos de incertidumbre y constante cambio que de aquí yo creo que esto es el factor común que va a venir de aquí en adelante y pues nada, agradecerle a ti mi querida Federica por tu tiempo, por estos temas valiosos que hemos compartido y también agradecer a la audiencia por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en formato de audio en formato de video ya saben, en YouTube las retransmisiones que hacemos también en Facebook Live y por estar ahí por suscribirse, suscríbanse, no se pueden perder estos cursos muy prácticos de emprendedores emprendedores donde también pueden aprender temas ya muy prácticos y puntuales para aplicar en sus negocios y pues nada, nos vemos el día de mañana terminando la semana con un segmento de Equilibrio Emprendedor se les quiere mucho un fuerte abrazo gracias mi querida Federica un abrazo gracias a ti Katia que tengan un buen día